En aproximadamente dos semanas quedó lista la réplica de la Cruz de Motupe que será entregada por el gobernador regional de Lambayeque, Humberto Acuña, al Papa Francisco en la ciudad de Trujillo. Será durante la presentación de ofrendas que se otorgará el presente al Santo Padre. Estoy emocionado porque esperemos que nos den la oportunidad de poder entregar personalmente al Papa estas réplicas y Lambayeque va a estar presente en la basícula del Papa en su museo con un recuerdo de Lambayeque. La autoridad regional presidió que realizan las coordinaciones con el arzobispo de Trujillo, Monseñor Miguel Cabrejos Vidarte, para personalmente conceder esta réplica al sumo pontífice. ¿Quién no quiere estar cerca del Papa? Mi masa uno es católico, que nuestros padres son católicos y que son personas de mucha creencia en el tema del catolicismo. Creo que esta es una gran oportunidad de estar cerca del Papa y lo más importante de poder darle un presente de la región Lambayeque. Este delicado trabajo a cargo del orfebre norteño Orlando Garay fue elaborado con medio kilo de plata, una piedra preciosa y seis paños con diversas presentaciones. La cruz de Motupe única en el mundo, o sea, no va a haber otra igual, ¿no? Tenemos el cáliz de la vida, del vino, tenemos el corazón, el corazón de Jesús, la cruz romana dado la llegada del Papa, el Espíritu Santo que lo recibimos todos desde que recibimos el bautismo, las rosas naturales de la región Lambayeque, los claveles y todo lo que es rosas y un detalle de la cruz de Motupe en pequeño con rosas también talladas en plata. El valor supera los 5.000 soles y fue realizada con la mayor dedicación posible, tratándose de un momento tan especial para los católicos en el país.